... Creemos que es importante tocar este tema, debido a que en la oficina hemos atendido cerca de 12 casos de violencia contra la mujer en cerca de nueve meses. Entonces, creemos importante tocar estos temas para que todas y todos estemos enterados y sepamos qué ruta de denuncia y qué ruta debemos tomar para eliminar o erradicar la violencia contra la mujer. Nuevamente, sean todos y todas bienvenidas a este foro. Esperemos que los frutos que tenga este foro sean satisfactorios. Muchas gracias. En esta mañana queremos darles la más cordial bienvenida a las autoridades de las diferentes comunidades de acá de la población que nos acompañan. De igual manera, queremos también darle la cordial bienvenida a las licenciadas, quienes el día de hoy tendrán a bien exponer los diferentes temas que están propuestos para esta mañana. Igual, agradecerles también acá a los señores invitados especiales para agradecerle a Dios la oportunidad que nos permite de poder estar y compartir con ustedes. en nombre de la municipalidad queremos decirles, es un honor, es un gusto, es una gran alegría poder contar con la presencia de un buen grupo de personas, mujeres, señoritas, también a los señores que seguramente con el interés y el deseo que contribuyamos con un tema tan importante, tan especial que es responsabilidad de todos como ciudadanos y principalmente como patsuneros. Esperamos que con el desarrollo de la actividad de hoy, quienes estemos participando, podamos ir tomando conciencia sobre la necesidad de contribuir para que tengamos y vivamos en una sociedad donde verdaderamente haya la paz y la armonía que necesitamos como patsuneros. Desde el primer día cuando Dios me dio la oportunidad y la población de poder dirigir a nuestro pueblo, el compromiso y el deseo que siempre he tratado de pedir y lo seguiré pidiendo es la armonía, el amor que debe de haber entre cada uno de nosotros, como ciudadanos, como patsuneros. Pero especialmente, creo que también y en especial a los compañeros varones que hoy nos acompañan, también quiero decirles, tenemos una gran responsabilidad y creo que lo más importante que yo quisiera que entendamos es que Dios nos da a todos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, por lo tanto, yo sí quisiera que hagamos conciencia que aquí no hay nadie superior a nadie. Desafortunadamente, dentro de una sociedad en la que hemos vivido durante muchos años, siempre se ha creído que los varones somos superiores a las mujeres y es una realidad que nos ha hecho tanto daño. Aquí, yo siempre lo he mencionado, si Dios nos ama por igual, ¿por qué nosotros tenemos que hacer la diferencia? Y si nos damos cuenta, también es un gran gusto ver acá a cinco licenciadas quienes yo sé que se han esforzado, han hecho seguramente su mayor esfuerzo para poder estar y tener el conocimiento, tener la preparación que hoy nos permite poder realmente compartir con ustedes y traernos ese deseo de buscar la igualdad, dejemos por un lado lo que es la violencia que ha afectado durante mucho tiempo. Lo decía acá la coordinadora del programa, en tan pocos meses hemos atendido a muchas mujeres con el tema de violencia intrafamiliar. Y estoy casi seguro, de los nueve casos que ella menciona, son las mínimas personas que han tenido el valor de poder buscar algún apoyo para poder eliminar este problema, si lo queremos ver de esa manera, si tan siquiera la mayoría de mujeres que están siendo afectadas por el problema de violencia intrafamiliar tomaran la decisión, yo creo que no nos daríamos abasto para poder atender tanta situación que se da. Y quiero también compartirles, desde el primer momento, yo también pedí y lo seguiré pidiendo que sí se debe de atender este tipo de casos. No es posible que a estas alturas nosotros sigamos aceptando que se dé este tipo de situaciones. Yo le he pedido a la coordinadora del programa que se le dé todo el apoyo, todo el respaldo a las diferentes personas que vienen buscando ese respaldo y ese apoyo. Tengan la seguridad para las personas que hoy nos acompañan. Lo que necesitamos de ustedes es que puedan, al final de la jornada, puedan salir y que ustedes también puedan constituirse como personas que garanticen el bienestar de quienes hoy están padeciendo algún problema. Esa es la responsabilidad, ese es el compromiso que quisiéramos de parte de ustedes, por parte de la municipalidad. Estamos con todo el deseo y la buena voluntad de seguir apoyando, de seguir protegiendo a la mujer porque creo que es importante. Y ojalá, apreciables mujeres también, yo se los pido con todo respeto. Yo creo que si quieren que se les respete, ustedes definitivamente también deben de exigir. No es posible que los varones hagamos lo que querramos. Yo creo que es una cuestión que ya no a estas alturas. Yo me atrevería a decir, no se dejen. Yo sé que hay problemas muchas veces cuando hay dependencia de la esposa hacia el esposo. Por eso quiero también aprovechar la ocasión en esta mañana para pedirles, yo he sido de las personas que siempre he creído que es, para mí, tal vez me equivoque, es mucho más importante darles educación a nuestras hijas. Porque son ustedes quienes al final sufren cualquier problema que haya a nivel de familia. Si es por pobreza, la mujer es quien sufre realmente en su mayoría los efectos de este problema. Por lo tanto, yo veo con suma satisfacción cuando la mujer no depende. Tiene su trabajo, tiene sus ingresos y vive una vida normal y yo diría con mucha satisfacción. Invito a las madres de familia, a los padres de familia, si tienen a sus hijas, luchen. Porque estudien, porque logren alcanzar donde puedan tener la posibilidad de poder defenderse. Y estoy seguro para quienes hemos tenido y Dios nos ha bendecido, nuestros hijos, nuestras hijas, se han preparado, pues los vemos viviendo una vida totalmente diferente. Es el deseo, es el anhelo que yo tengo para todas las mujeres. Quiero también compartirles si algo yo he tratado de valorar en la vida ha sido a la mujer. Seguramente la vida me dio a mí la oportunidad de entender por qué son más valiosas ustedes y me atrevo a decir que nosotros los varones. Tuve, yo diría, la mala suerte, si lo queremos ver así, que me quedé huerfanito cuando tenía tres años y lógicamente me tocó vivir una vida muy difícil. Vivir sin la mamá es sumamente complicado. Yo llegué a la conclusión de decir, los varones somos importantes mientras estemos a la par de la familia, pero para mí es mucho más importante la vida y el papel de la mamá, de la mujer dentro de una familia. Por lo tanto, en lo personal yo les digo, las valoro de todo corazón. Sé que son sumamente importantes y he tratado en lo posible de respetar, de querer y de apreciar realmente a las mujeres en este caso. Así que deseo realmente que la actividad de hoy sea de mucho beneficio. Si alguien de ustedes ha estado padeciendo de alguna situación de violencia, creo que es un momento oportuno para poder aprovechar y conocer mucho más del conocimiento y de la experiencia que tienen acá las expositoras, que queremos agradecerles por el tiempo que también nos están brindando. Gracias. 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 Gracias.